¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes el domingo a las 20.30 por Avia Yala Televisión en Gestoso Global, en donde estaremos hablando sobre las elecciones presidenciales en Colombia que se avecinan con Orlando Pérez, periodista directamente desde Quito. Los espero. CC por Antarctica Films Argentina